Bienvenidos a un nuevo vídeo de Noting My Game, el primero de este 2022 y en primer lugar felicitar el año a todos los seguidores de Noting My Game. Estamos en 32.000 suscriptores, 32.000 gracias a todas las personas que ven los vídeos, que dan like, que comparten, que comentan, que apoyan a esta comunidad porque la verdad es que es una locura ser tantos y poder disfrutar todos de los juegos de mesa. Espero que tengáis un feliz año, que os hayan regalado un mogollón de juegos de mesa estas navidades y que podamos seguir disfrutando, seguir jugando y sobre todo que este año mejore la cosa en cuanto a poder acercarnos a nuestros seres queridos y a nuestros amigos para poder reunirnos a echar partidas a esta afición que tanto nos gusta. Quiero hacer en este vídeo un pequeño balance de cómo han sido mis partidas en este 2021 y como siempre hablaros un poco de los juegos que van a ir saliendo en el canal y a qué he estado jugando. Sin embargo, como podréis apreciar, voy a seguir haciendo este tipo de vlogs pero no voy a mantener la periodicidad que he estado haciendo durante el último año. Sabéis que he estado haciendo el lunes de cada dos semanas, siempre teníais el vídeo del vlog, pero había veces que me iba a llegar una novedad y no podía salir en ese vlog porque no había llegado, entonces me tocaba esperarme hasta la siguiente porque como soy muy cuadriculado y no puedo cambiar las cosas de orden, los juegos que no habían salido en un vlog no los hacía aparecer en vídeos hasta que no los había presentado en ese tipo de vídeos. Entonces ahora voy a hacer los video vlogs cuando me apetezca, habrá una cierta periodicidad, es decir, más o menos saldrán como siempre un par de vlogs al mes, pero no voy a estar encasillado estrictamente a sacarlos todos los lunes. Hablaré como siempre de partidas, de los juegos que vayan llegando y mi opinión con respecto a ciertos juegos según vayan apareciendo. Así que nada, no me enrollo más y vamos a empezar con los juegos que van a ir apareciendo en las próximas semanas. Como podéis ver aquí hay una esquinita de un juego que no me cabe aquí escondido, puesto que es una Big Box de uno de mis juegos favoritos, que es este Colt Express Big Box. Colt Express es, en mi opinión, un juego familiar excepcional. Es un juego que ganó el premio a mejor juego del año en 2015, tanto en España como en Alemania, como en Francia como en Italia. Es decir, en todos los países que otorgan algún tipo de premio a juegos de mesa, Colt Express fue el ganador. Y fue el ganador porque es un juego impresionante. Es un juego familiar en el que montaremos un tren en 3D en el que podremos estar en la parte interior de un vagón o en la parte superior de un vagón. Y los jugadores tendremos que intentar ser el jugador que mayor cantidad de dinero robe a los pasajeros del tren durante el transcurso de 5 rondas. Para hacer esto los jugadores tienen una mano de cartas que les permite ir programando las acciones que van a hacer durante la ronda. Las acciones son tan sencillas como robar dinero que haya en un vagón, pegar un puñetazo a otro jugador que haya en el mismo vagón que tú, disparar a otro jugador que esté en un vagón adyacente o en el techo. Tenemos la opción de movernos entre vagones y de subir o bajar del techo al vagón o del vagón al techo. Estas simples acciones nos permitirán ir programando 4 o 5 cartas por ronda y después se irán resolviendo en orden. ¿Qué pasa? Que existen ciertos elementos que añaden un caos a la hora de la programación que nos impedirán tener cierta certeza de qué está bien y qué está mal. El primero de ellos es que hay ciertos elementos como los túneles durante el trayecto que harán que los jugadores programen sus cartas boca abajo. Por lo tanto no tienes muy claro qué es lo que está haciendo el otro jugador. Tú quieres dispararle pero a lo mejor ese jugador ha cambiado de vagón y ya no llegas a alcanzar con el disparo a ese jugador. O también existen los puñetazos. Si golpeas con un puñetazo a un jugador que está en el mismo vagón que tú, aparte de que perderá una de las bolsas de dinero que tenga, lo moverás a un vagón adyacente del tortazo que le pegas. Por lo tanto ese movimiento de cambiar de vagón a una persona puede hacer que la programación que ha realizado no salga como esperaba. Y eso es un juego que produce mogollón de momentos hilarantes en el que un jugador se mueve y se mueve a la zona donde está el Marshall que es un peón que disparará a los jugadores que se acerquen al vagón que está protegiendo. O a lo mejor dispara a un jugador que quería disparar pero como se ha cambiado de vagón le toca disparar a otro jugador y esos jugadores habían pactado cómo no atacarse y cosas así que la verdad es que hacen que el juego sea súper divertido. Esta edición Big Box además incluye dos expansiones y además un personaje adicional que sólo viene dentro de esta Big Box que es Silic. Por lo tanto esta Big Box me parece... Si ya el juego base en sí sin ninguna expansión me parece un juego imprescindible en cualquier ludoteca. Es un juego de ludoteca ideal sello de Notting Me Game. Esta Big Box es totalmente imprescindible. Esta Big Box hay que tenerla porque incluye con un precio más económico las dos expansiones. Si bien en estas dos expansiones hay una que incluye unos elementos que se pueden utilizar en todas las partidas y otra que incluye un elemento que es para que un jugador utilice al Marshall, a ese personaje que va en contra de los jugadores, aunque ese toque asimétrico también le sienta bastante bien al juego. La primera de las expansiones que es la de caballos y diligencias añade una tercera dimensión al juego. Es decir, en vez de jugar solo en la parte baja del tren y en la parte superior lo que haremos es jugar también en una tercera dimensión donde podremos cambiarnos, subirnos en un caballo para avanzar por los vagones muy rápidamente con una sola acción de movimiento o incluso podremos ir a una diligencia que está a la derecha del tren donde también podremos conseguir un maletín que tiene mucha cantidad de dinero dentro si conseguimos expulsar al defensor del maletín que hay en la diligencia. La otra expansión, como he dicho, hace que uno de los jugadores juegue como el Marshall. Tiene su propio mazo, su propia forma de jugar y ganará si cumple ciertos objetivos durante la partida haciendo que el resto de jugadores sufran a la hora de conseguir dinero. Es decir, el resto de jugadores jugarán como bandidos de la manera habitual pero el Marshall tendrá la opción de ganar él solo si consigue sus objetivos y no se lo impiden el resto de ladrones. Por lo tanto, me parece que esta edición además incluye espacio para una tercera expansión que va a salir este año que se llama Dos trenes y una misión en el cual, por la información que he leído, va a aparecer un segundo tren que se va a cruzar con el otro. No sé de qué manera harán esto. Y esto además viene con una carta nueva. Es decir, dentro de esta caja que viene el personaje promocional, el personaje promocional ya tiene una carta de acción adicional que no se puede utilizar en el juego porque no tenemos las reglas de ese juego porque serán las que aparezcan en la próxima expansión. Por lo tanto, también tendremos una nueva carta de acción para añadir más potencial a lo que los jugadores pueden hacer o no durante el turno. Por lo tanto, repito que este Colt Express es un juego de ludoteca ideal, un familiar excepcional y mi familiar favorito. Lo juego muy poco, pero las veces que lo saco siempre acabo pensando ¿por qué no jugamos más a Colt Express si es un juego divertidísimo? Y además esta nueva edición permite jugar entre 2 y 9 jugadores. Podríamos jugar 8 jugadores de Bandido y un jugador de Marshall en una misma partida con un tren enorme y con todos los componentes en la mesa, que es chulísimo. Os voy a dejar una ilustración del juego montado con todo puesto que subí a Instagram recientemente para que veáis cómo mola el tren en 3D. Incluso tiene escenografía de ciertas rocas, cactus y calaveras que se pueden colocar alrededor. Incluso existe un tapete de neopreno que se puede colocar en la mesa, que son las vías del tren para colocar el tren encima. Un juego brillante, de verdad. Colt Express, si no lo conocéis, de verdad, miraros alguna reseña del juego porque es un juego impresionante. Colt Express, es el mejor juego familiar que tengo en la ludoteca. Continuamos con otro juego que es un juego que tenía muchísimas ganas, muchísimas ganas porque aúna dos cosas de las cuales son muy fan, que es la dinámica Pandemic y el universo de World of Warcraft. Y no es otro que este World of Warcraft, World of the Least King, es decir, el World of Warcraft, la ira del Rey Leach. En este juego que tiene un sistema Pandemic, es decir, es un sistema similar al sistema Pandemic en el cual tendremos un mapa con diferentes localizaciones interconectadas y tendremos un mazo de cartas para los jugadores y un mazo de cartas para los enemigos. Cada ronda iremos revelando cartas de los enemigos, lo que hará que se vayan colocando en este caso necrófagos en vez de diferentes enfermedades en las diferentes localizaciones. Y los jugadores tendremos que ir realizando acciones como el Pandemic. Tendremos que movernos, tendremos que ir atacando a esos enemigos, que será como si fuéramos curando enfermedades. Tendremos que completar unas misiones, que es como si tuviésemos que encontrar la cura a las enfermedades, etc. Es el sistema Pandemic, pero dentro del universo de World of Warcraft. La gracia es que añade diferentes elementos que, aparte de estar bien hilados con la temática de World of Warcraft, dan un cambio en el diseño y un poquito de azar. Cuando atacamos a los enemigos lanzamos unos dados. Tenemos que ir completando misiones en diferentes localizaciones según donde hayan salido los enemigos. Tenemos siete personajes que tienen habilidades asimétricas pero muy temáticas en cuanto a poder lanzar una cadena de relámpagos con Thral o poder teletransportarnos con Jaina. Es decir, son acciones que representan a los diferentes hechizos que estos personajes de World of Warcraft utilizan en los videojuegos. Por lo tanto, me parece que es un juego que estaba deseando probar porque soy superfan del sistema Pandemic y también superfan de World of Warcraft. Así que ya veréis cómo se juega. La verdad es que es muy similar a Pandemic en cuanto al core de las reglas pero luego tiene ciertos detalles que lo diferencian y sobre todo espectacular con las miniaturas y sobre todo con la... se monta en troquel todo corona de hielo que queda espectacular ahí en el tablero. También os voy a dejar una imagen del juego montado con los héroes, con las abominaciones, con los necrófagos, con el propio Rey Lich que tiene su propia miniatura para que veáis lo espectacular que es y pronto también lo tendréis en el canal. Otro juego que vamos a tener por aquí es este Growing Season. Un juego diseñado por Erick Rodríguez, un youtuber español, que es un juego con una dinámica de construcción de mazo en el que los jugadores tendremos que ir construyendo nuestra granja con diferentes mejoras y sobre todo lo que tenemos que hacer es ir cultivando diferentes hortalizas para obtener dinero e invertir ese dinero en mejorar nuestra granja. El objetivo de los jugadores es alcanzar 100 monedas, es decir, cuando nosotros vayamos obteniendo monedas podremos guardarlas en el banco, es decir, cada 10 monedas podremos colocarlas en un camino que hay 10 huecos para alcanzar las 100 monedas o podremos gastar esas monedas para invertirlas en nuestra granja para poner ciertas cosas como comprar nuevas cartas que nos permitirán mejorar nuestro mazo de cartas, podremos obtener diferentes mejoras como riegos, etc. para mejorar nuestro motor de juego pero siempre teniendo en cuenta que al final el primero que alcance esas 100 monedas será el que gane, por lo tanto tendremos que encontrar ahí el equilibrio entre gastar dinero para invertir y poder ganar más dinero y almacenar ese dinero para alcanzar rápidamente esas 100 monedas. Es un juego de construcción de mazo bastante sencillo, es un juego en el que tendremos un mazo de 15 cartas inicial y luego cada carta que compremos desechará una carta de nuestro mazo, por lo tanto no variará la cantidad de cartas pero sí mejorará el tipo de acciones que podemos realizar. Un juego sencillito que también os mostraré en el canal para ver que lo veáis este, Growing Season. Y ahora tenemos una serie de juegos gracias a una colaboración con la editorial SDGames que son unos juegos bastante sencillitos pero que pintan muy bien. El primero de todos es Calceti Monstruos. Calceti Monstruos que es un juego infantil pero es una fantasía de juego infantil, es decir, este juego si yo tuviese un niño que tuviese 6 años que es la edad que tiene que tener Calceti Monstruos seguro que nos lo pasaríamos en grande. Sin embargo a mí se me va a quedar corto seguramente aunque aún no lo he probado porque es un juego infantil. Este Calceti Monstruos lo que nos encontramos son monstruos de los calcetines que lo que hacen es quitarte los pares de calcetines, siempre sabemos que los calcetines siempre se pierde su pareja. Pues aquí tendremos que ir, formaremos una casa y tendremos que ir por las habitaciones intentando encontrar los calcetines para hacer parejas. Hay unos monstruos que también se irán moviendo por el tablero impidiéndonoslo. Pero la mayor gracia que tiene el juego es que al final de cada partida el jugador que ha ganado escogerá ciertos calcetines de los que haya cogido y hay una serie de pegatinas que iremos colocando en la caja. La caja hace una espiral con los calcetines y en el momento en el que se pegue un calcetín en una puerta de una de las habitaciones lo que haremos será coger unas pequeñas cajas legacy que tenemos en la caja para desbloquear nuevo contenido, nuevas reglas. Hay un manual sin reglas en el que tendremos que ir pegando pegatinas con las nuevas reglas. Entonces el hecho de que el juego traiga una dinámica legacy, es decir, con componentes que se van añadiendo conforme los jugadores juegan para ir aumentando la dificultad de reglas o para añadir ciertos elementos hace que sea una experiencia brutal. Es decir, yo tengo muchas ganas de poder probar el juego y desentrañar algunos de los elementos nuevos porque siempre que algún juego viene con cosas escondidas que se van a poder consiguiendo conforme juegas es algo que te hace querer seguir jugándolo y es algo que hace que juegos como por ejemplo My City de Reindernicia hayan tenido tanto éxito porque es un juego que ofrece 24 partidas en las que vas a ir cambiando las reglas y cambiando tu tablero de juego constantemente. Por lo tanto, este juego, aparte de ser precioso, tiene ese plus del modo legacy descubriéndole a los niños que estén jugando nuevas cosas que siempre es un incentivo para los juegos. Así que vais a tener también por el canal cómo se juega este calcetín monstruos. Continuando con los juegos DSD, también tenemos por aquí este Caterland. Caterland es un juego que la premisa es bastante novedosa, yo además no conocía ningún juego que funcione así de esta manera, y es que es un juego en el que tendremos que cortar con tijeras las cartas del juego. No me preguntéis cuántas partidas se pueden jugar al juego porque no lo sé, pero es un juego en el que en cada ronda cogeremos una carta y tendremos que cortarla con tijeras siguiendo los patrones que hay para dividir la carta en tantos segmentos distintos como el número de jugadores, pero no tienen por qué ser del mismo tamaño. El jugador que le toque será el que decida cómo recortar la carta para ir formando nuestro tablero del juego, que es como una especie de mapa que tiene diferentes elementos. Tiene goblins, tiene dragones, tiene ranas... Tiene diferentes elementos que al final de la partida cada uno puntúa de una manera, o puntúa por ciertos elementos que haya de otro tipo adyacente, o te quita puntos por cada elemento de ese tipo y se dan los elementos que queremos pasarle al otro jugador, etcétera. Por lo tanto, me parece una dinámica súper innovadora que puede tener una cosa muy chula de ir previendo cómo recortar para encajarla de cierta manera porque al final hay que hacer como un puzzle conectando todas las piezas que vayamos haciendo, pero el hecho de que haya que recortar las cartas me parece algo muy chulo y que puede dar lugar a cosas muy interesantes. No sé si tiene un número limitado de partidas en el momento en el que haya recortado las cartas, ya no se puede jugar. No sé si se puede jugar con las cartas recortadas a un sistema diferente, pero la verdad es que la premisa de cortar las cartas para ir haciendo tu propio mapa me ha gustado mucho, así que ya veremos cómo se juega este Caterland. Y por último, quiero acabar con la joya de los juegos de estas navidades. Es decir, este juego llegó gracias a la colaboración con SD Games, lo probamos y se ha convertido en mi juego favorito de estilo trivial, es decir, de juegos de preguntas y respuestas. Y no es otro que este Smart 10, un juego del que no había oído hablar en mi vida. Este juego lo desconocía completamente y como podéis ver, el juego simplemente es esta maquinita, Smart 10. Y os la voy a enseñar, esta maquinita, para que entendáis cómo funciona, aunque quiero hacerle una reseña en condiciones para que veáis este grandísimo juego. Pues para que lo veáis lo que nos encontramos es esta cajita. Dentro de la caja todo lo que hay es un manual y esta caja, es más, la caja la podemos tirar y quedarnos con el mecanismo, porque el mecanismo es bastante sencillo. Dentro de esta caja tenemos una tapadera que podremos sacarla para ir cambiando de tarjeta. Pero lo que nos encontraremos en cada tarjeta es esto. Como podéis ver, aquí hace una pregunta y luego tienes 10 posibles respuestas. Cartas de este tipo hay de muchos tipos. Hay algunas que te hacen que ordenes de menor a mayor o de más pesado a menos o de diferentes maneras. Es decir, hay de ordenar, de decir un número concreto o de sí o no, etc. En este caso nos pregunta número de. Entonces, cada uno de los jugadores o equipos lo que tiene que hacer es intentar responder a esta pregunta. En este caso, por ejemplo, arriba tenemos número de esquinas en un heptágono. Si nosotros creemos que sabemos la respuesta, simplemente lo que tenemos que hacer es quitar la casilla habiendo dicho la respuesta correcta. En este caso, esquinas de un heptágono, pues un heptágono tiene 7 vértices. Por lo tanto, diríamos 7. Quitaríamos la pestañita y se revela que la respuesta correcta era 7. Por lo tanto, habremos acertado. Los jugadores iremos jugando, quitando estos taponcillos, que cada uno será un punto de victoria siempre que acertemos. Pero nos podremos plantar para asegurarnos todos los puntos que hayamos obtenido en esta carta. Por ejemplo, aquí tenemos kilómetros en una maratón. Pues en una maratón normalmente se corren 42 kilómetros, que yo sepa. Entonces sacamos la pieza y sale un 42. Pues habríamos acertado. Los jugadores iremos cambiando el mecanismo de manos para cada respuesta responder uno de los jugadores. Es decir, esto va rotando. Cuando nos llegue el turno, si no nos queremos arriesgar con otra pregunta, nos plantaremos y obtendremos los puntos que hayamos acertado. Si nos arriesgamos en una pregunta y fallamos, perderemos todo lo que hayamos conseguido. Así que tendremos que intentar parar. En este caso, pregunta cuántos dientes hay en la boca, cuántos océanos hay en el mundo. Los decimales del número pi. Bueno, pues yo no me arriesgaría aquí porque el número de decimales del número pi, pues seguramente es infinito. Y la respuesta correcta, pues es infinito. Por lo tanto, tendríamos un punto. Jinetes del apocalipsis, pues son 4. Maravillas del mundo moderno, son 7. País por los que pasa el Danubio, pues no tengo ni idea. Entonces, es un sistema de preguntas en el que formando equipo tendremos que intentar arriesgarnos para acertar las preguntas. Y me gusta ese sistema en el que los jugadores, en primer lugar, el que se puedan arriesgar o no. En segundo lugar, el que haya muchos tipos de respuestas y aunque unas sean más difíciles que otras, los jugadores puedan jugar y intercambiar opiniones antes de seleccionar. Es decir, no es una pregunta de quién dibujó, quién pintó al Guernica. No, no es esa pregunta, sino es... ¿Quién pintó estas pinturas? Entonces, claro, en vez de salirte una, te salen 10. Y de esas 10 tú tienes que decir, pues esta pintura la pintó no sé quién o no sé cuál. Entonces, te permite encontrar las respuestas que tú sabes. O sobre todo cuando aparecen preguntas de sí, no, a lo mejor sale. ¿Qué actores participaron en esta película? Y tú has visto la película pero no te salen los actores. Pero sí que sabes, por ejemplo, que actores no han salido, que también puede ser tu tipo de respuesta. No tienes por qué decir, este sí ha salido. Puedes decir, este no ha salido. Por lo tanto, me parece, sin duda, hemos jugado muchísimo, muchas rondas a este Smart 10 y es el juego de las navidades. Así que voy adelantando que este juego para mí es un totalmente recomendado y no vais a fallar en cuanto a los juegos de Trivial. Me ha encantado, me ha encantado, la verdad, me lo he pasado muy bien y tiene 100 tarjetas, 200 preguntas distintas y cada pregunta tiene 10 posibles respuestas. Así que tenéis juego para rato. Nosotros hemos jugado muchísimo y habremos hecho 80 tarjetas a lo sumo. Es decir, no le hemos dado la vuelta a las tarjetas, es decir, hemos hecho solo una cara de un montón de tarjetas y eso que hemos jugado muchísimo. Así que nada, hasta aquí este Smart 10 que la verdad es que yo no lo conocía para nada y ha sido todo un descubrimiento. Y hasta aquí todo lo que va a aparecer por el canal en las próximas semanas. La verdad es que me he explayado bastante hablando, pero es que han salido juegos muy chulos como Colt Express, que me encanta, como Smart 10 y como el World of Warcraft, que os quería hablar bastante de ellos porque tienen algo que hace que no se puedan pasar de largo, que haya que prestarles atención. Por lo tanto quería hablaros bastante de ellos para que estéis atentos y podéis ver si os encajan o no porque son muy buenos juegos. Ahora quería hacer un pequeño balance de partidas que he jugado en este 2021 y según los registros que he hecho en BoardGameGeek he jugado 513 partidas. Son muchas partidas, la verdad. Muchas de ellas son en BoardGameArena, puesto que cuando juego este tipo de juegos las apunto. No siempre apunto todas las que juego, es decir, si juego cuatro partidas a Can't Stop, pues apunto solo una o si he jugado cuatro partidas seguidas a Draftosaurus, pues apunto solo una. Pero sí que las apunto y es algo que hace que pueda tener tantas partidas porque en juego físico la verdad es que me reúno una o dos veces a la semana y eso no me permite jugar tanto. Sí que es verdad que en solitario juego bastante. ¿Quién ha sido el rey de este 2021? Pues creo que he hablado muchísimo de este juego. En todos los blogs siempre ha habido casi siempre partida y es el Señor de los Anillos, viajes por la Tierra Media, que he jugado 49 partidas. Además es un juego que no es nada corto, es decir, cada partida dura más de una hora, por lo tanto hemos invertido mucho tiempo jugando a este, el Señor de los Anillos, viajes por la Tierra Media. Y es que en este año hemos adquirido Sendas Sombrías, que es la segunda expansión grande y hemos jugado toda la campaña de Sendas Sombrías. Hemos jugado toda la campaña de los Fantalmas de Valle, que es la campaña del DLC que se puede comprar también en Steam. Hemos vuelto a jugar, Laura y yo, a dos jugadores, toda la campaña de los Huesos de Arnold, que es la primera campaña de todas. Y ahora estamos jugando Vientos de Guerra, que vamos por la mitad. Por lo tanto, sumando tres campañas completas y una a medias, hemos jugado 49 partidas. Este es el Señor de los Anillos, viajes por la Tierra Media, que obviamente es un juego que ha escalado muchísimo dentro de mis juegos favoritos porque esto de los tops siempre va subiendo y bajando. Y cuanto más juegas a un juego o menos, pues esto va fluctuando. Y hemos disfrutado muchísimo el Señor de los Anillos, viajes por la Tierra Media y hace que esté muy arriba en mi top de juegos y los que más me apetece jugar. Sobre todo ahora que estamos en medio de esta campaña de Vientos de Guerra. El segundo juego al que más he jugado ha sido Alcantestop. Es un juego muy fácil de jugar. En Borgin Arena muchas veces me permite matar un tiempo muerto muy fácilmente, pero sobre todo también lo hemos jugado en físico gracias a la edición que ha sacado Maldito Games aquí en España. Y que en casa de mis padres siempre cae una partida. Es un juego muy sencillo, pero que me permite jugar con mis padres cuando voy allí a ver los que no tenemos mucho tiempo y siempre cae alguna partidita antes o después de comer. Muy sencillo, muy azaroso, en el que tienes que estar ahí haciendo tú porque la partida sea más amena, pero que siempre lo disfrutamos, sobre todo por la gente que tenemos alrededor. Así que el segundo en este top de partidas, Can't Stop con 24. El siguiente sería My City, este Legacy de Reiner Nietzsche en el que solo hemos jugado 15 partidas. Las 15 partidas de la campaña, la campaña tiene 24, pero empezamos la campaña muy bien. En una semana jugamos esas 15 partidas, pero después vino un momento en el que no jugamos de nuevo la campaña y entonces ese parón nos mató, nos destruyó la campaña y no hemos encontrado el momento de retomarlo. Y no sé yo si encontraremos el momento de retomarlo. A mí me da mucha pena, pero sí que es verdad que es un juego en el que las variaciones entre las partidas no son demasiadas y ir jugando, jugando, jugando te permite ir cada vez mejorando tu forma de juego y tenemos un parón que será de unos cinco meses de no haber jugado a My City. Por lo tanto, retomarlo de nuevo, recordando cómo se jugaba, aunque no es un juego difícil, pero quiero decir, es un juego muy competitivo, somos dos jugadores y la verdad es que no encontramos el momento de volverlo a jugar. Yo sí que querría acabar la campaña, sobre todo para descubrir qué esconden los últimos tres sobres, porque nos quedan el 6, el 7 y el 8. Pero bueno, espero que podamos sacar la campaña en algún momento si nos apetece. En este caso nos quedamos con 15 partidas en My City. El cuarto en este top de partidas es Misión Cumplida, con 14 partidas. Misión Cumplida, ya os dije, es un juego de mi ludoteca ideal. Es un juego colaborativo de realizar misiones con números, muy sencillo, pero que te picas a muerte. Nosotros tenemos 14 partidas. Sí que es verdad que cuando entró la ludoteca jugamos 10 partidas en dos días, porque nos picamos a pasar los diferentes niveles de dificultad. No me acuerdo si llegamos a superar el último nivel de dificultad o nos quedamos muy cerca, pero la verdad es que es un juego muy chulo. La verdad es que 14 partidas son pocas para lo que pica este juego, pero no estaba en la ludoteca desde el principio del año. Así que Misión Cumplida, también un gran juego, muy recomendado, por eso lo tengo puesto con mi sello de ludoteca ideal. Y el quinto de este top 5 de juegos más jugados de mi ludoteca es Calico. Calico, con 14 partidas también. Es un juego familiar que gustó mucho cuando llegó a casa. Jugué mucho con Laura. He jugado mucho en solitario para hacer los retos, por lo tanto ahí se representan esas 14 partidas. Sin embargo, con el paso de las partidas el juego se va desinflando, puesto que se puede hacer bastante repetitivo porque la toma de decisiones es bastante obvia porque tú tienes solo dos losetas para colocar y una loseta para coger. Entonces muchas veces la partida se desarrolla de tal manera que no puedes hacer mucho más con las losetas que van saliendo. Pero es un juego que se disfruta bastante, exige más de lo que aparenta y es un juego que está muy bien. Así que a mí Calico me gusta bastante. Sin embargo, no lo veo ni imprescindible, ni que sea de una ludoteca ideal, ni tampoco lo veo excesivamente destacado en su categoría. Aunque sí que es muy bonito y eso hace que pueda sacárselo a más gente o que la gente tenga más... quiera más probar el juego debido a que la estética es impresionante con esos gatitos y esos patrones para hacer las colchas. Y estos serían los cinco juegos a los que más he jugado en este año 2021. Quería también mostrar los Eurogames a los que más he jugado en este 2021 porque son mi tipo de juego favorito, aunque obviamente por la duración que tienen no he podido jugarlos más de 14 partidas. Pero quería comentaros que, por ejemplo, los que más he jugado con ocho partidas son tanto Teotihuacán como Viticulture, dos juegos de mesa que me gustan mucho, que además al estar en Borguín Arena me permite jugarlos sin la necesidad de compartir mesa con alguien, de hacer la quedada, etcétera. Por lo tanto, eso es un punto a favor de que puedan estar más altos. Lo mismo ocurre con los Castillos de Borgoña con siete partidas, que también he podido jugar bastantes online gracias a Borguín Arena. El juego Eurogame al que más he jugado este año ha sido Glass Road, que sí que lo he jugado en mesa, he jugado mucho en solitario. De estas partidas, cuatro han sido en solitario y dos han sido con personas. Y la verdad es que el solitario de Glass Road me gusta mucho porque se monta muy rápido. La verdad es que son bastantes partidas seis para lo recientemente que ha sido publicado en castellano. También quería comentar tres juegos que han tenido cuatro partidas, que son Lorenzo el Magnífico, Agrícola y Barrás. Tres juegos que están en mi ludoteca ideal, tanto Lorenzo el Magnífico como Agrícola o como Barrás, son tres juegos que podrían llevarse este sello de ludoteca ideal, que son juegos que no van a abandonar nunca mi ludoteca. De Agrícola y de Lorenzo el Magnífico lo tengo clarísimo. Son dos juegos que deberían estar en todas las ludotecas. Si alguien busca un Eurogame medio, que no se lo piense más porque Agrícola y Lorenzo el Magnífico son top totales. Barrás es un juego más difícil, por lo tanto, aunque estaría en mi ludoteca ideal porque me parece un juego sobresaliente, excepcional, es un juego que hay que llevar cuidado con él porque puede atragantarse a muchos jugadores. Es un juego que penaliza mucho, puedes hacer un mal movimiento al principio gastando muchos recursos que quedarán bloqueados en tu rueda y entonces no poder salir de ahí y puede hacer que mucha gente no lo disfrute. Por lo tanto, soy consciente de que cuando entrego un sello de ludoteca ideal, es un juego que quiero poner el punto de mira de todo el tipo de jugadores, pero hay que tener muy en cuenta qué tipo de juego es. Si estás buscando un juego medio tirando a duro, pero sin que sea pesado del todo, Barrás es ese juego. Barrás es muy bueno, con una interacción brutal entre los jugadores debido al tablero y con una gestión todavía más grande de trabajadores y de recursos de los jugadores. Así que estos tres juegos, solo cuatro partidas este año, espero poder darles cuatro también este año o incluso más a estos tres grandes juegos que son Lorenzo el Magnífico, Agrícola y Barrás. Y con esto ya os he comentado a lo que he jugado, lo que va a aparecer, etcétera. No quiero que el vídeo se haga mucho más largo porque veo aquí el contador que la verdad es que se está alargando el vídeo. Y con esto quiero acabar el vlog. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, los que los veis hasta el final, los que veis el principio, los que veis solo los vídeos que os interesan. Gracias a todas las personas que os habéis suscrito, que dais me gusta, que compartís y que comentáis. Muchas gracias a todos, de verdad. Espero que tengáis un feliz año 2022 y espero que nos veamos en las mesas de juego. Un saludo desde Notting My Game.